¡Disfrute el asombroso cinematógrafo, la gran maravilla de la civilización, la última sensación, la más grande atracción del siglo, la nueva maravilla del mundo! ¡Disfrute la maravilla del cinematógrafo justo aquí! ¡Disfrute la maravilla del cinematógrafo, la gran maravilla del cinematógrafo, la gran maravilla del periódico, señor. Gracias, señor. Compre su gaceta, solo un centavo. Mis humildes disculpas. Disculpen mi ignorancia. Verá, acabo de llegar del extranjero y no conozco su ciudad. Podría acompañarme una... Puede comprar un atlas por seis pení, que es buen día. ¿Acaso la he ofendido? Estoy buscando el cinematógrafo. Entiendo que es una maravilla del mundo civilizado. Si busca cultura, visite un museo. Londres está repleta de ellos. Disculpe. Una dama tan hermosa e inteligente. No debe caminar por las calles de Londra sin un caballero. No lo conozco, señor. ¿Conoce usted a mi esposo? ¿Debo llamar a la policía? ¿Esposo? Ya no la molestaré más. Señor, he sido muy grosera. Si lo que usted busca... Por favor. Ahora, permítame que me presente. Yo... soy el príncipe Vlad de Saguita. ¿Un príncipe usted? Soy su... servidor. Wilhelmina Murray. Me... siento... honrado. Anda. Es... es por aquí. ¡La vida en movimiento! ¡Fotografías vivas! ¡La nueva maravilla! ¡El cinematógrafo! ¡Esto! 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 CC por Antarctica Films Argentina